Hola, mi nombre es Jorge Lézer Gaitán, soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me gusta mucho el senderismo, también me gusta surfear, eso quiere decir que la playa me encanta. Bueno, un poco de mí. Carolina, ¿por qué me dejaste por mi primo? Yo la amaba con mi alma, vendí mi casa, vendí mi carro, por darle todo a ella, por que simplemente se metta con mi primo en una basura. Odio esto.